Música En esta parte del coliseo es la parte más importante porque vamos a conseguir dos almas que nos ayudarán a revelar el final del juego verdadero una de ellas es su cubo que nos va a dar vida por golpe y la otra va a ser para convertirnos en murciélagos Música 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 En esta parte van a ver tres habitaciones donde cada habitación contiene un ideón si ustedes quieren levelear es un excelente lugar pero tengan cuidado porque ya en la última habitación se encuentra el jefe Música 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 El siguiente jefe no es tan complicado pero lo que lo hace difícil es que quita demasiado su ataque así que procuren de esquivarlo siempre cuando sea necesario ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!